De que tratar el juego Así Rapidito Para la gente La verdad no me lo estudié tanto Que yo recuerde Como Mario Party o algo así Eh Que yo recuerde Hay que robar Eh te veo Ahí estoy Eso Te gusta mi casa Hola gente Vaya de la verga Vaya de la verga perro Vaya de la verga Vaya de la verga Vaya de la verga Entonces ¿Qué pasa si me meto aquí? No sé pero A mí se me está Se me está laggeando un chingo A ver Si tengo lag Cero tengo Normal ¿Tienes sed? ¿Puedes comprarte algo? En la máquina expendedora ¿O no? ¿Eres un caco? Por el amor del cielo Dale un golpe Y listo Bebidas gratis No queda la mayor cantidad De policía ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? No mames Si me... Espérate Espérate Yo tengo una pistola Creo que sí Creo que sí no se usaba ¿Esta no? ¿Esta no? Apura Apura ¿Cómo se llama? Apura así ya ¡A la verga! Espérate, 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 espérate Espérate ¡A la verga! Hiciste las de mi tío A ver qué había que hacer aquí Era el tenta, ¿no? Ajá ¿Sí entendi yo? ¿Qué tiene la bomba? Oh, shit Puta, me quedé trabado Hija de tu perra madre Se vale Estoy súper tagueado, gente No, estúpida Mierda Muérete, pendeja Mierda Qué mierda Hija de puta ¿Y aquí no está el policías y ladrones? No mames, me caí, güey No entiendo O sea, hay que tirarnos Supongo ¡Fuck you! ¡Hostia! ¡Eh, una pistola! ¡Va, donjo! No mames ¡Ah, perro! Que también te hace daño Váyanse a la verga Llega Coco ¡Uy! ¿Por qué no agarran la mierda esto? ¡Uy! Casi te doy cero ¡Que no agarra la mierda! Es con nada Es verdad Agarra eso que está ahí ¡Uy! ¡Oh, qué tiro! Yo me olvidé que con ese agarran la mierda Yo dándole a la X estaba Como un gang beast, ¿no? Supongo No sé qué mierda fue eso No sé qué mierda fue eso ¿Cómo el de la Smash? ¡Ay, juega puta! Toma 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 ¡Qué perra! ¡Chao! Cerca ese mierda Cerca ese mierda La madre Ay, ya no puedo subir aquí Me llevo la verga A ver Se te ha vuelto la maceta Puta madre ¿Qué pasó? La Toma, atrapada No, se me acabó mi jetpack No sé, no te me está Hija de perra Comete esa, comete esa Ay, sacerota tiene Pro T4 Véngase, véngase Oh, shit Puta, no Párate, mierda A huevo No te puedo dar chido Párate No Puta madre Vamos Ay, huevo No No, 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 no Qué puta Váyase a la verga A la puta ¿Y esto qué? A ver ¿Qué hay aquí? Puta que la gana ¡Hostia! El martillo de tortillas Oh no, es el martillo No, qué mierda Puto labio de mierda Dieron un A verga Tu uno Los bandidos corren más Se corren más Pero por qué dice bandidos Pero si todos son bandidos Vaya dato perturbador ¿Eh? Yo iba a agarrar esa mierda Que No, se cayó la estúpida Vuelta a mi pinche Ok Váyanse a la verga Váyanse a la verga Pinche juego de mierda Lanza bombas ¿Qué te dijo? No Me dijo Ahí vengo Y nunca volvió Hay tortillas Ah, no son platos Sube, hijo de puta Llega Chino Puta, es un hoyo Mira, pues Qué Qué paja Como no Muévete No mames No mames No, como que no te hizo nada Y te explotó esa mierda Llegan fideos Chino Ah, la puta Yo por qué no morí No, esa mierda No Au Au No, ahí se fue por la Arias Qué mierda Y vamos a la armería Persecución porcina Mantén el cerdito en tu poder Ok No mames No, loco Me vale verga Estoy bien loco Me vale verga Estoy bien loco No Me vale verga Estoy bien loco Qué puto así pasó Qué puto así pasó No Qué puto así pasó Vamos Vamos El perro Y el cero No, suélteme Agarra esa mierda Ay, qué puta Estúpida Pensé que era un cono No, pendeja No, pendeja Roles y chancho Roles y chancho No Ay, ya ganaste Hay tortillas, no son platos